La India proporcionará a Sri Lanka la cantidad de fertilizantes necesarios para satisfacer las demandas de los agricultores y así intentar salvar la temporada de cultivo en la nación isleña. El presidente del país, Gotabaya Rachapaksa, fue quien anunció la noticia, aunque aún con ella no se pueda tener certeza de qué sucederá con sus cosechas. Según Rachapaksa, el fertilizante se suministrará bajo préstamo de la India y está por el programado para distribuirse dentro de los 20 días posteriores a su recepción en el país. La nación isleña atraviesa la peor crisis económica desde su independencia del Imperio Británico en 1948, con escasez de fertilizantes además de otros bienes como medicamentos, alimentos y combustible. El problema de los fertilizantes en Sri Lanka se remonta a abril de 2021, cuando Rachapaksa vetó repentinamente su uso, aspirando a ahorrar divisas al mismo tiempo que convertía a la isla en la primera nación 100% orgánica. Pese a que la medida fue revocada en noviembre, la falta de fertilizantes y pesticidas químicos junto con la escasez de productos agrícolas orgánicos hizo que muchos agricultores suspendieran la recolección de arroz, perdiéndose un 50% de la cosecha.